Hidrocálidos se sienten más seguros. La herencia maldita que dejó el ladrón Martín Orozco en materia de inseguridad y crimen organizado ha comenzado por fin a ceder, o al menos, eso queda de manifiesto en los resultados que arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública en VIPE 2023, presentada esta semana por el INEGI. De acuerdo a este estudio, Aguascalientes está entre las seis entidades de la República Mexicana donde sus habitantes se sienten más seguros, contrario a nuestros vecinos de Zacatecas, que registran la tasa más alta en percepción de inseguridad. No obstante, los sitios donde los hidrocálidos dicen sentirse inseguros son el cajero automático, la carretera, el banco, la calle y el transporte público en ese orden. En cuanto al nivel de confianza hacia las autoridades, en Aguascalientes se confía más en el Ejército, seguidos de la Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Por el contrario, a quienes no se les cree ni se confía en ellos son los policías ministeriales, los ministerios públicos, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y los elementos de tránsito, que se ubican al fondo del ranking. Finalmente, a los gobiernos estatal y municipal, los ciudadanos les ponen su estrellita en la frente por el esfuerzo realizado para mejorar el alumbrado público, un mayor patrullaje y vigilancia policiaca, la construcción de parques y canchas deportivas, atender el desempleo, acciones y operativos para prevenir la violencia y delincuencia, atención a jóvenes y mejorar el ingreso de las familias, entre otras acciones.